Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en San Jacinto, justamente en La Boca, en uno de los emprendimientos que tiene este sector. Nos encontramos en El Complejo, uno de los emprendimientos con unos grandes servicios. Justamente me encuentro aquí con su gerente propietaria, a quien les vamos a realizar algunas preguntas para que ustedes conozcan un poco más sobre este negocio. Amiga, muy buenos días. Díganos su nombre y cuéntanos sobre este emprendimiento. Buenos días con todos. Mi nombre es Leidy Marlene Valencia Chila y soy la administradora. Este es un negocio familiar que se llama Restaurante El Complejo. Bien amiga, usted en unas conversaciones anteriores nos había comentado de varios, no solamente de los servicios que usted nos ofrece con este gran emprendimiento, sino también de algunos premios que ustedes han tenido y también algunas participaciones que se le han dado a conocer. Cuéntanos un poco más sobre eso para todos los amigos que también puedan visitar su página, porque tengo entendido que también ustedes manejan las redes sociales. Claro, un gusto. Nosotros manejamos las redes en Instagram o en Facebook como Restaurante El Complejo. El año pasado, a principios, a mediados de septiembre, fuimos partícipes de un concurso a nivel nacional que se llamaba El Reto Gastronómico, el gusto de emprender de Diners Club. Entonces, con más de 125 emprendimientos, logramos estar entre los finalistas, los 15, que presentamos nuestra idea de negocio en la ciudad de Quito. Y un primero de diciembre nos trajimos el primer lugar como Restaurante El Complejo a nivel nacional. Así es, amiga. O sea, que tenemos aquí no solamente un emprendimiento inicial, sino también con grandes reconocimientos que dan también al turista una visión mucho más grande de lo que podemos conseguir en nuestro país. Es uno de los destinos turísticos que se está potenciando para que todos ustedes, no solamente los turistas a nivel internacional puedan visitarlos, sino también a nivel local. Porque usted nos mencionaba también que sus servicios lo realizan no solamente para las personas extranjeras, sino también para aquellas personas que viven cerca de nuestro balneario. Claro. Nosotros ganamos este concurso con nuestro proyecto que es Pesca Turismo vinculado a la Cocina Manavita. ¿En qué se basa esto? En dos ideas claves, que son valorar el trabajo que realiza el pescador artesanal y qué mejor manera que vingularlo con los emprendimientos gastronómicos. En este caso, en nuestro emprendimiento, realizamos lo que es el turismo vivencial o pescaturismo para que los visitantes puedan conocer más sobre los procesos o más sobre la obtención de la materia prima para nuestro local. Es un plus que nosotros damos como Restaurante El Complejo. Adicional, nosotros tenemos este servicio no solo para gente extranjera, sino para gente de nuestra localidad, de nuestra parroquia, cantón y a nivel nacional. O sea, queremos enfrascar que nos visite gente de todos lados y aprenda a valorar el trabajo que realiza el pescador artesanal. ¿Por qué lo hacemos así? Mi papá fue pescador. Mi hermano todavía se dedica a esta actividad. Entonces, nosotros queremos que ellos conozcan este proceso y valoren el plato cuando ya está en su mesa. ¿Por qué ese precio? Y contarles la historia que tiene el pescador, cuántas horas realiza su trabajo, porque es el mismo trabajo que podemos tener en una oficina, pero que a veces no es valorado y no es apreciado. Y eso es lo que queremos dar a conocer. Así es, amigos. Bueno, ya les tenemos aquí una de las mejores opciones que ustedes no se pueden perder de visitar, porque aquí no solamente contamos con una excelente gastronomía, también aquí nos ofrecen el servicio de cócteles. Como podemos observar aquí, tenemos un cóctel muy rico que se ve. Cuéntenos, amiga, sobre todo de estos productos, ¿qué ustedes nos pueden ofrecer en esta carta tan amplia? Claro, nosotros en Restaurante El Complejo hemos querido abarcar el tema de gastronomía, una gastronomía con toques de innovación. Tenemos platos tradicionales y también tenemos platos gourmet, se podría decir. Un plato primordial aquí es el Corviche El Complejo, que es un plato que se ha creado con ese tema de la identidad del pescador artesanal, pero utilizando salsas, salsas elaboradas por nosotros mismos, como una salsa de guayaba, una ketchup de tomatillo, de naranjilla, de los productos que nosotros tengamos a nuestro alrededor. También tenemos el área de coctelería, donde nosotros hacemos lo que son cócteles clásicos y también tenemos una carta con cócteles de autor, como el cóctel que acababan de mostrar, que es el cóctel El Complejo, donde utilizamos un producto que es nuestro, como es la piña, y también utilizamos bastante el tema del currincho, que es algo nuestro. Y también tenemos el área del fogón, donde nosotros realizamos lo que son platos manavitas, con toques de innovación, como es el seco de gallina, el hornado de cabeza de chancho, el biche, que todos esos platos se elaboran en el fogón manavita. Y la otra opción, que es el tema de la pesca vivencial. Así es, como ya les contó nuestra amiga, tiene un servicio totalmente completo, que usted no se puede perder. Y a la misma vez, le estamos dando las gracias por esta acogida que hemos tenido en su emprendimiento y también por habernos permitido que nuestra compañera Luciana realice el reto, que más adelante ustedes podrán tener el gusto de observar en los videos y las notas que tenemos preparadas para que usted conozca más sobre lo que contamos en nuestro balneario de San Jacinto. Muchas gracias.